Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tus sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tus sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que si Colegiala, ven dime que si Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tus sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tus sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que si Colegiala, ven dime que si Colegiala, ven dime que si